Hola amigos y visitantes del blog Polimedia Chilena. Estamos en vísperas de una trascendental elección. Elección para presidente, senador, diputado y consejero regionales. Para mis compatriotas que residen en Isla de Pascua, les quiero pedir su voto. Para quienes han demostrado su compromiso con la isla, su cultura y su gente. Me refiero al senador Francisco Chaguán y a la consejera regional Tarita Larcón. Pero además, quiero pedirles que se enfrenten a la disyuntiva de elegir a mis amigos Rapanui, a Anette Rappu y a mis amigos continentales Andrés Celismont. ¿Y por qué les pido su voto para Andrés Celismont? A quien quizás muchos no conocen. Porque Andrés Celismont es la mejor opción para representar a nuestro sector en el Parlamento Nacional como diputado. Andrés desde siempre ha demostrado su interés por Isla de Pascua y su gente. Y mi compromiso como amigo personal y colaborador directo de Andrés, será apoyar toda iniciativa para Isla de Pascua, no sólo para los compatriotas Rapanui, sino a la gran mayoría de compatriotas continentales que con su esfuerzo, con su trabajo día a día, han construido una isla que es la prueba de Chile en el Océano Pacífico. Isla de Pascua, su actual condición de desarrollo, tiene que ver con el interés turístico por la cultura Rapanui, por la gente Rapanui, pero sin duda, uno de los grandes pilares de la economía Rapanui son los continentales que anónimamente participan de ese esfuerzo. Quiero pedir por lo tanto el voto continental para Andrés Celismont, para que apoyen a nuestro futuro diputado. Nuestros compatriotas Rapanui tienen todo el derecho de sentirse representados por la netrapu, mi gran amiga. Ella además representa la visión de otras etnias para este distrito. Sin embargo, pido a los continentales, a quienes con su esfuerzo y trabajo hacen grande a Chile y sobre todo a Isla de Pascua, que apoyen indeclinablemente a Andrés Celismont como candidato a diputado. Mi amigo y con quien trabajo estrechamente y recordaré siempre el compromiso con Isla de Pascua, su gente y su territorio. Muchas gracias.